Decía yo que el nombre puede resultar curioso, 17 Cristos, una historia única, pero tiene todo el sentido, porque es un reconocimiento, un homenaje a esos 17 alcorizanos que han representado durante más de 40 años el papel de Cristo en este drama de la cruz. Bueno, no sé si sería correcto decir que es un homenaje a esos 17 Cristos. Es más bien que los 17 Cristos nos cuentan, bajo esas entrevistas que se les ha realizado, cómo surgió y cómo ha evolucionado la representación, lo que supone para el Corisa, lo que ha supuesto para ellos, para su entorno. En fin, no lo llamaría un homenaje a esos 17 Cristos, sino más que... Más bien un reconocimiento a esa labor que han hecho. ...paseo por la historia de nuestra representación, vista desde sus ojos y desde su experiencia. 43 años de esta tradición, dos años en los que no se ha podido llevar a cabo, pero en esta ocasión lo habéis querido ver como una oportunidad precisamente para hacer este trabajo minucioso, documentado, para explicar cómo ha sido esta evolución, este cambio durante los años. Sí, bueno, el año pasado nos pilló con todos los preparativos, ya ultimando solo nos faltaban los ensayos generales, y este año, pues bueno, vimos que claro, el horizonte pintaba que no se iba a poder celebrar la Semana Santa, entonces pensábamos que había que hacer algo diferente. El año pasado ya rescatamos unas imágenes inéditas de otras ediciones, las editamos y proyectamos el vídeo. Este año había que hacer algo diferente, entonces surgió, entre muchas otras ideas, al final consideramos que esta era muy novedosa y era una manera diferente de hablar de la representación y de mantener la llama viva y no faltar a esa cita del Viernes Santo a las 5 de la tarde. Es una representación que ha sido declarada de interés turístico internacional y patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Quiero decir que tiene ya todo un peso, toda una entidad. Sí, bueno, esa declaración es conjunta dentro de los actos de toda la Semana Santa de la ruta de tambor y lombo, de los cuales uno es nuestra representación. Eso, pues bueno, aporta un bagaje importante a lo que es el acontecimiento. Y ese monte del Calvario en el que transcurre toda la acción, toda la representación, que también es protagonista y se pone en valor también a través de este documental. Sí, sí, de hecho es el motivo por el cual nació, de hecho eso queda muy patente a lo largo de todo el documental y de hecho es el único actor que no ha cambiado desde los inicios, ese es el principal protagonista. ¿Cuánta gente participa en este drama de la cruz? Pues bueno, siempre hablamos de, nos gusta hablar de números redondos, pero bueno, para ser realistas, pues los años que hace buen tiempo, podemos llegar a los 300 participantes, incluyendo ahí los actores que tienen más peso, desde Cristo, Apóstoles, los romanos, luego los que salen de Figurante de Pueblo y luego todo el personal de organización que contribuya a que la representación transcurra sin incidentes y con toda la normalidad. Pues eso, en años buenos podemos alcanzar los 300 participantes. Esos son los que participan, pero como espectadores cada año unas 6.000 personas y en toda su trayectoria ya la han visto más de 200.000, las cifras hablan por sí solas. Jorge Martín, presidente de la Asociación Drama de la Cruz de Alcoriza, muchísimas gracias, enhorabuena por este documental y esperemos que el año que viene sí podamos verlo en su representación, como manda la tradición. Jorge Martín, presidente de la Cruz de Alcoriza,